El presidente Maduro ha llamado eso el plan 50. 14 motores, 36 mesas y el plan 50. De 50 lo que tiene es el nombre, pueden ser 70 o pueden ser 80. Es que cada motor produzca rubros que pueden ser bienes o pueden ser servicios. Pero esos rubros se deben producir de manera soberana. Si nosotros producimos mínimo 50 rubros, nosotros, nosotros, sin necesidad de nadie, de manera soberana, nosotros tenemos para mantener la revolución para toda la vida. Por eso los motores son fundamentales.